Difícil hacer dieta por esta época de diciembre con tanta comida deliciosa. Bueno, y esta es una muy buena noticia para los padres de familia que todavía no tienen claro dónde poner a estudiar a sus niños o simplemente dejaron todo para última hora. Atención, hay 40 mil cupos disponibles en cualquier colegio público de la capital. Estamos aquí con Sara Agudelo en nuestra redacción para conocer más información sobre esto. Sara, para cualquier grado, estamos hablando preescolar, primaria y bachillerato. Joana Televidentes, buenas tardes. Sí, para cualquier grado, desde prejardín hasta 11 y lo único que tienen que hacer los padres de familia que todavía no han matriculado a sus hijos o a sus familiares es ingresar a la página web de la Secretaría de Educación y hacer todo el proceso. Un padre de familia que nos esté viendo en este momento dice, bueno, ya me metí a la página, ¿qué debo hacer? ¿Me inscribí? ¿Qué debo hacer? Bueno, mire, Joana, todo el proceso, como le estaba diciendo, se hace por la página web. Usted no tiene que asistir a ningún colegio ni tampoco a la dirección local de su barrio. Pero simplemente a usted le llega una notificación por correo electrónico o lo llaman. Tiene que estar muy pendiente porque le asignan una cita. Y si usted no cumple la cita, pues corre el riesgo de que su hijo se quede sin cupo. ¿Cuándo comienza la jornada escolar? Mire, la jornada escolar, el calendario escolar comienza el 21 de enero, pero este último periodo de matrículas comienza el 7 de enero. Así que muy atento, precisamente aquí les contamos cómo acceder a este beneficio, 40 mil cupos para sus niños. Si usted todavía no ha matriculado a sus hijos o familiares en los colegios distritales para estudiar el próximo año, no se preocupe porque el próximo 7 de enero se abrirá un nuevo periodo de matrículas. El distrito tiene disponibles 820 mil cupos, de esos ya se han asignado 780 mil, quedan libres 40 mil. Es decir, no hay excusa para no estudiar. Los cupos se asignan con una cita. La cita deben cumplirla los papás para poder dejar la matrícula finalizada. Muchas veces cuando la gente no acuda a la cita, interpretamos que no acepta el cupo. Y luego la gente viene el otro año a decir, ay no me dieron, no es no me dieron, es no cumplí la cita. Tienen que tener los documentos listos para legalizar la matrícula y asegurar el cupo. Recuerde que el calendario escolar distrital comienza el 21 de enero y que primero se asignarán los nuevos cupos, luego la unificación de hermanos y por último los traslados. Deben entrar a la página www.educacionbogotá.edu.co y ahí están los pasos para lo que sigue. En lo posible, todo se debe hacer en la página web. El 80% de los padres de familia que matriculan a sus hijos en los colegios distritales prefieren la jornada única.